Este juego que han hecho Javi, Daniel y Alejandro, miradlo, es denso, han puesto mucho texto. Cabe destacar algunas cuestiones curiosas, no me voy a extender mucho, pero bueno, pues ha puesto objetivos del equipo atacante, pues ha explicado, objetivos de consecución, tal, ha puesto mejorar la precisión en golpeo, tal. Este juego es uno de los juegos que, por cierto, ahora se está jugando también mucho aquí en España, la liga, que en realidad el pitchy viene más bien del softball, no del béisbol. Y aquí hay muchos sudamericanos que juegan al softball, no sé si lo habéis visto, que hace unos años no se jugaba tanto. Como cuestión curiosa de este juego, a destacar, no sabemos si lo han hecho para que lo tengamos en cuenta y le digamos, eso es lo que no hay que hacer, ¿vale? El punto central, en gris, que veis que pone recompensa y castigo, es justamente lo que no hay que hacer. ¿Por qué? El equipo perdedor debe realizar tantas flexiones como que un punto en contra asume. O sea, nunca, nosotros estamos aquí porque nos encanta hacer actividad física, entonces no puedes poner un premio como castigo, o sea... Pues también, premio en la flexión, ¿eh? ¿Eh? Aquí tenemos al señor bautista que no es de esta carrera, ¿no le gusta hacer actividad física? Pues si te gusta, dices, me han dado un premio, puedo hacer flexión. Entonces, ¿vale? Pues venga, rápido, ponemos y nos ponemos un premio. Está más o menos bien, pero que un poco de uso... Claro, porque en la segunda diapositiva, no, no, no... Ah, perfecto. Por eso, porque como... No hay ningún problema. Es verdad, si me lo preguntaste, perfecto. ¡Ulu! Me parece muy bien. Los gráficos. Los gráficos, es verdad. Está bien, está bien lo de los gráficos y me pareció bastante, más o menos, aceptable como estaba esto descrito. Sí, es verdad, si lo vi yo... Que el de trabajo me estaba volando con el tema de... Sí, sí, pero no, que estaba con el otro, pero con el tema de... ¡Venga, eh! ¡Rápido, eh! Empezar ya, todos ya. No, 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 no. El pitch es como el rango, pero con el pie. Como tenemos, cada equipo, un equipo tiene que golpear, el otro tiene que defender. Para ser eliminado, para ser eliminado, en una fase, si el balón llega al pitch, el fero central, recibe el balón, hace pitch en el suelo, y los jugadores atacantes se encuentran de camino al aro, es decir, que ellos están dentro de las bases, son eliminados. Cuando son tres jugadores eliminados, se cambian los roles de los equipos, en los que atacan, para defender, y si, por ejemplo, la pasamos por el pie, y la cogen al aire, la pelota, ahí el cambio se ha de forma inmediata. Prácticamente, las rocas son esas. Los jugadores atacantes, solo golpean con la pierna delante del aro rosa, y los jugadores defensores pueden golpear, para pasarse a los jugadores que no las recojan, como ellos quieran, ¿vale? Simplemente eso, tenemos corazones y líquidos atacantes, y pica, en el barrio de los defensores, los defensores se ponen como que hay en el trámino, y los atacantes se ponen en tiras, y el final es el punto. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias David! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguito! ¡Dios! 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 ¡Ahhh! ¡Gan! ¿ sorry? El castigo no lo ponemos, ¿no? El castigo no lo ponemos. El castigo no lo ponemos. El siguiente que le tiene muy poco tiempo. Venga, vamos. ¿Qué equipo hizo las dos conredades? ¡Los otros!